En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Bueno, muy bien, ¿eh? Y qué súper kiosco tenemos en esta radio, porque ya no es más el kiosco del diario de papel, el señor que está aquí en la esquina, que nos vende los diarios, que tiene colgadas las portadas. Hoy por hoy el diario, lo que se lee todos los días, no solamente pasa por el papel, sino también por la internet, por los blogs de periodistas o por las páginas web, muy pero muy de nicho, se tocan todo tipo de temas. Por supuesto que la gran oferta periodística que hay obliga a trabajar mucho más a aquellos que estamos en la elección de los temas. Porque hoy por hoy yo les diría que es muy importante escribir, decir, transmitir, comunicar, pero es mucho más importante saber qué. Y esto es lo que modestamente trata hacer este programa desde hace muchos años. Tratamos de identificar lo importante, sacarle todo a la periferia, todo aquello que es hojarasca, que es cáscara, y tratar de quedarnos con el núcleo, con aquello que sirve, con el carozo, diríamos. El carozo que se planta nuevamente, sale la plantita, etcétera, etcétera. Bueno, con ese símil que acabo de hacer, quiero iniciar el programa de hoy diciéndole que acá se van a encontrar con un poco de criterio periodístico de elección de temas. Y ojalá que sirva, que para eso tenemos este programa de radio, para tratar de ayudar a que las decisiones se tomen sabiendo todo lo que hay que saber y no la hojarasca, precisamente. Así que estamos en Periodismo a Diario, por Ecomedios, en la M1220, como les digo siempre, a través de toda la red digital que tiene esta radio, en los canales de YouTube, por Twitter, por Facebook. Radio, sonido, realmente estupendo, y además tres cámaras, aquí en el estudio, que permiten ver lo que estamos haciendo. El día de hoy yo creo que no lo podemos iniciar periodísticamente si no hablamos de Brasil, que ha quedado durante todo el fin de semana enganchado a la realidad argentina, sin ningún tipo de duda. Hoy el diario Clarín, por ejemplo, en su portada titula Entre marchas y pedidos de juicio político, Temer pierde apoyo de sus aliados. Después, el tema de Temer, lo trae la Nación también, acorralado, dice, lucha por preservar su coalición. Ámbito financiero, Brasil, dos puntos, aliados de Temer, ya piensan en un sucesor. El partido socialista, demócrata, el PSDB, se debatía si continúa respaldando al gobierno de Michel Temer. Se trata de su principal socio y su salida desataría un éxodo en cadena de otras agrupaciones. Por lo pronto, el sucesor de Dilma Rousseff resiste los reclamos para que renuncie a su cargo, a los que ayer se sumó el influyente Colegio de Abogados. Advierten por las consecuencias económicas para la Argentina si la crisis no se soluciona en corto plazo. Y justamente esta crisis es la que lleva a los presidentes de la UNASUR a reunirse en Ecuador en el momento de la asunción de Lenín Moreno, el sucesor del presidente Correa. Justamente, viajará Macri como presidente de la UNASUR, fue invitado el otro día por Correa, que vino aquí a la Argentina, y viajarán otros presidentes. Con lo cual, sería estupendo que, de alguna manera, traten todos los mandatarios de ver qué tipo de solución se le puede dar a Brasil, porque todo el mundo sabe que con Brasil deteriorado sufrirían todos los países. Y la Argentina, por supuesto, que también lo tiene claro. Página 12. Todos contra Temer. También hay alguna mención en la etapa del diario La Prensa. Balance de la gira tiene que ver con lo del presidente Macri. Y lo de Temer también tiene un recuadrito. Así que estamos nuevamente con la situación de Brasil allí en la portada. No solamente en la portada de los diarios de papel, sino en la portada de nuestro modesto programa. Pero ustedes saben que los días lunes, el deporte se presenta también en las portadas de los diarios de papel. Nos encontramos, bueno, en Clarín, en Nación, pero mucho fútbol internacional. Al no haber jugado Boca ayer domingo, ni tampoco River, porque juega hoy, hay mucho Juventus y sobre todo mirándolo desde el costado de Dybala y de Higuaín. La foto de Clarín besando la copa, en el deportivo todo el equipo festejando. Lo tenemos también en Crónica, con la misma foto que tiene Clarín y el título a romperla en la selección. La misma foto en la etapa de la razón. La misma en la etapa de la prensa. Los dos besando la copa con un reflejo. Bueno, ahí estamos con lo internacional en materia futbolística, pero mucha tela para cortar en materia local, después de este fin de semana, donde se cayeron dos de los escoltas, Newbels y San Lorenzo. Y donde River esta noche va a ir por el segundo puesto. Bueno, esto en materia futbolística local. Dije lo internacional, también desde España sabemos que Real Madrid es el campeón de la liga. A Barcelona no le alcanzó, con haber ganado ayer. Y tenemos que hablar de Juan Martín del Potro y de Manuel Ginóbili, que está en la etapa del diario Clarín. Allí con su camiseta de los Spurs número 20, Clarín se pregunta, la última función del crack, hoy juegan los Spurs. Él brilla, pero el retiro sobrevuela. ¿Por qué podría ser hoy el último partido? Bueno, porque de ganar Golden State, le va a ganar 4 a 0 la serie y lo va a dejar afuera de la conferencia oeste. En todo caso lo dejará como subcampeón de esa conferencia, porque la diferencia basquetbolística que hay entre los dos equipos es realmente determinante y no alcanza lo de Ginóbili para compensarla. Bueno, ahí está la mesa servida. Gerardo Puig nos va a explicar algunas cositas de todo lo que venimos hablando. ¿Cómo estás Gerardo? Buen día. Buen día para todos, Hugo. Lo marcaba bien, ¿no? En el ámbito internacional hay muchísima información, porque fue un domingo atípico, sin Boca, que jugó el sábado, le ganó ajustadamente y sin brillar a Newell's en la bombonera, y sin River, que lo hará esta noche buscando, como vos decías, ese triunfo que le permita cumplir en parte lo que necesita para quedarse apenas a un puntito de Boca. En el ámbito internacional lo marcábamos. Paulo Dybala marcó un gol, uno de los que le permitió a Juventus, que igual era cómodo líder, sellar la consagración en el fútbol italiano. Ganó 3 a 0 su partido y festejó allí en Italia. Y también, obviamente, lo que marcábamos del fútbol español con Real Madrid, que ganó su partido como visitante frente a Málaga, y de esa manera selló también el título, superando a un Barcelona que debió trabajar mucho para ganarle a Leibar en el Camp Nou. Perdía, de hecho, hasta poco antes del final 2 a 1, pero no le alcanzó. Para consuelo del club agrana, de Messi y compañía, tendrán la Copa del Rey el fin de semana, para intentar obtener algo en esta temporada. No es menor, pero obviamente totalmente eclipsado por el presidente del Real Madrid, de Zidane, ¿no? Campeón de Liga, con chances de ser campeón de la Liga de Campeones de Europa, justamente, donde va a enfrentar a la Juventus de Dybala e Iguain. También el sábado, ¿no? Sí, exactamente, exactamente allí en Cardiff, en Gales. Bueno, es gran partido. Ya vamos a ir organizando durante la semana los pálpitos. Decime, por favor, algo de Del Potro. Mira, Juan Martín Del Potro va a jugar esta semana en el ATP de Lyon, en Francia, teniendo en cuenta que no pudo dar ese gran batacazo que tenía pensado en Roma, porque, bueno, obviamente cayó con Djokovic el sábado tempranito, porque se había pospuesto el cierre el viernes, esto corresponde a los cuartos de final. Djokovic le ganó, después se metió en la final, pero el ganador del título fue el austríaco, el, perdón, el alemán, Misha Zverev, un chico que realmente juega muy, muy bien. En el ATP de Lyon, un torneo en el que no tenía previsto jugar Del Potro, pero que finalmente, por esos contratiempos que le surgieron, imprevisto, como fue ni más ni menos lamentablemente el fallecimiento de su abuelo, regresó a la Argentina, y en esta semana, que originalmente iba a ser para ponerse a punto en Roland Garros en Francia, va a jugar, en realidad, el ATP de Lyon, donde recibe una invitación especial, y va a estar debutando allí, así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el Tendilense. Bueno, después vamos a, en la próxima entrada, vamos a prestarle un poquitito de atención al fútbol local, a Boca, a San Lorenzo, a Racing, que perdió 4 a 1 ayer en Rosario, con Rosario Central, a Independiente, que le ganó agónicamente el otro día a Huracán, en un partido cargado de dificultades para el árbitro. Yo todavía no puedo entender cómo una misma jugada se ve de modo distinto y se sanciona de modo distinto, de acuerdo al área donde suceda, pero bueno, viste, ya de esto de llorar ya pasó, ya fue. Pero igualmente, lo de Chenique fue realmente muy, pero muy pobre. En un ratito, Rafael, ¿Gerardo puede ser? Sí, sí, perfecto, y vamos a hablar de un torneo, Hugo, y con esto cierro, en el que cada vez más parece que es o Boca o River, ¿no?, en la pelea por el título. Bueno, yo decía Rafael porque también lo saludo. Rafael Saralegui, ¿cómo te va? Hola, muy buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, ahora en este momento con un ahogo en la garganta, así que salvame, hacerme un punteo, dale. ¿Qué tal, Hugo? Mira, el tema es un poco dispersa la agenda hoy en los diarios, además, no hay un tema que predomine, pero te diría, en principio, una información es que la decisión de exhumar el cuerpo del hijo de Carlos Menem, de Carlitos Menem Jr., esa causa que se tramita en el Juego Federal de San Nicolás, el juez va, ordenó finalmente que se exume el cuerpo para realizar un estudio de ADN. Luego está el tema de Odebrecht, las vinculaciones con esta firma en nuestro país, y un pedido de la Fiscalía de Federico Delgado de que se investiguen las comunicaciones de la compañía entre el 2006 y el 2015, un escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanelo. Y otro de los temas que hay, Hugo, es un tema que también es muy importante, que es un acuerdo que está firmando la Oficina de Intervención de Teléfonos, lo que era la OJ en la EXIDE, y esa dirección que ahora depende de la Corte Suprema, un acuerdo que se está firmando con el Ministerio de Justicia para tener acceso a las bases de datos del gobierno, te diría, en forma, en línea, online, bases de datos de la AFIP, de registros de inmuebles, de otros organismos, para agilizar las investigaciones que se llevan adelante mediante la intervención telefónica, ¿no? Pero esto sería ya como ampliar las funciones de este organismo que depende actualmente de la Corte Suprema. Bueno, tengo dos temas, que uno aparece en Clarín, otro sucedió hace unos días y ahora se está viendo por la televisión, pero obviamente que tiene sus secuelas judiciales en ambos casos. Por ejemplo, en el caso de Clarín, según se marca en la tapa, a Cristóbal López la AFIP le abrió una puerta. ¿Te acordás aquellos 8.000 millones de pesos que estaban en una moratoria, etcétera, que estaban, mejor dicho, en una retención indebida de dinero? Bueno, se lo van a dejar entrar en una moratoria. Sí, sí, le permitieron entrar a la moratoria, con lo cual el grupo piensa regularizar su situación. Según vi la nota de nuestra colega Lucía Salinas, la clave sería la venta de activos del grupo Indalo para hacer un pago fuerte de 7.000 millones de pesos y saldar la mayor parte de la deuda con la AFIP. Bueno, igualmente, dice la bajada de tapa de Clarín, sigue investigado por la justicia. Sí, sí, claro. Y después hay otro caso, que es el caso de una maestra que fue agredida y que evidentemente esto es en la localidad de Talar, ahí en la zona de Pacheco o de Tigre, y esto va a traer alguna secuela judicial porque fue agredida por una mamá, la maestra no ha vuelto al trabajo, ahora está su deba detrás de todo esto, te imaginas, primero tiene un correlato gremial y la docente agredida está pensando en hacer también algún tipo de denuncia para que tome intervención la justicia. Claro, sí, hubo una denuncia de la municipalidad de Tigre, ¿no?, contra la mujer que agredió a la maestra y se está, en tal caso, decidiendo si se pide el arresto o si se ordena el arresto de esta mujer o no. Hay que ver también que, más allá de la repercusión y las reacciones que generan, es un delito menor, ¿no?, el tema de la agresión eventualmente podría tener una pena de presión en suspenso. Sí, por lo que se ve en la televisión fueron más gritos que agresión, quizás alguna bofetada. Exactamente. Por supuesto que lo que más lamenta uno es que justamente los padres, que tienen que ser los aliados de los maestros, se pongan de la vereda de enfrente, pero... Y fíjate vos, hasta qué punto que la municipalidad está estudiando entregarle a los maestros... Sí, un botón antipánico. Sí, un botón antipánico, ¿no?, para que ante cualquier situación de violencia o de inseguridad puedan accionarlos y tener una salida a mano, ¿no? Bueno, también otro tema que está en la tapa de los diarios, están los diarios más populares, y veo que también acá en Clarín, que también va a traer alguna secuela judicial, es este incendio que hubo ayer en esta saladita ahí en el barrio de Constitución, ¿no? Bueno, veremos de qué carácter fue el... me imagino que las investigaciones, las pericias de los bomberos, están orientadas para ver si tuvo características de atentado o algo por el estilo. Claro, esa es la clave, ¿no?, de la investigación, determinar si fue intencional, y fue efectivamente un accidente, eso es todo trabajo de los bomberos, las pericias que deberán determinar, si esto fue efectivamente un accidente, si se produjo no por alguien que lo generó, o si efectivamente fue hecho a propósito, ¿no? Esa es la tarea de los bomberos ahora a partir de los peritajes, después de haber combatido el incendio, que llevó más de ocho dotaciones, ¿no? Fue un incendio muy grande. Se llevó más de cien puestos que había allí para este tipo de venta que le llaman saladita porque se supone que tienen poco y nada de control impositivo, ¿no? Claro, sí, porque reproduce el sistema de venta de la salada, ¿no? Esa gigantesca feria que está situada en el Partido de Loma de Zamora. Bueno, la seguimos luego, Rafael, muchas gracias. Dale, cómo no, un abrazo. Estábamos con Rafael Saralegui, con todos sus temas, otro tanto con Gerardo Puig. Yo les debo las tapas de los diarios económicos, las vamos a dejar para dentro de un ratito nada más. Otro título, piqueteros reclaman 25.000 planes sociales más y podrían volver los cortes. Bueno, ¿por qué creo que es importante? ¿Por qué creo que hay que ponerlo aquí en la primera parte del programa? Es porque evidentemente hay gente que todavía, por afuera de lo que se ha pactado con los piqueteros, quiere seguir sacándole jugo al Estado. Y obviamente que podrían volver los cortes. Son sectores vinculados a la CTA. En el gobierno, dice Clarín en la tapa, opinan que el pedido es desmesurado y creen que es una excusa para retomar los piquetes a sólo un mes del cierre de las listas para las elecciones legislativas. Ese es otro tema entonces que va a dar que hablar y por eso lo mencionamos. Les dije lo de Temer, del viaje del presidente a Ecuador y hay todavía repercusiones del viaje que hizo Mauricio Macri por Asia, fundamentalmente por China y por Japón. Regresó este fin de semana. Ayer los diarios trajeron reportajes, bueno, hablando de la gira y hablando de la preocupación que tiene, evidentemente, el presidente Macri, como todos, por lo que está pasando en Brasil. Bueno, vamos a hacer la pausa. 9.29, ya a punto de llegar a 9.30. Enseguidita estamos nuevamente con ustedes. Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa. 4-325-101220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Amanecemos con vos. Te acompañamos durante todo el día. En todo lo que haces. Porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse. Y a la noche cuando dormís, nosotros seguimos trabajando. A la energía la cuidamos entre todos. Evesur. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión. O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear. O cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida. En las cosas que a vos te importan. En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación, como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza. Avanza. ExxonMobil. Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. MEMBIE jedes de mis comunidades. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. ¡Suscríbete al canal! 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 Según un relevamiento que compila el Ministerio del Ministerio de la Producción En mayo, las ventas de ropa, calzado y marroquinería de origen nacional, aumentaron 20% Otro título del cronista, buscan pacto de productividad con el gremio de la construcción para centrales nucleares. Les dije ya antes que el título principal está referido a Brasil, al igual que el título principal del economista. Más abajo pone en un pequeño recuadro declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el IPC de mayo será menor a 2%. El ministro anticipó que los precios van a subir entre 1,6 y 1,8. Me voy a la tapa del diario Ámbito Financiero. Lanzan más letras en dólares por 1.500 millones. El gobierno vuelve al mercado, dice Ámbito, en busca de financiamiento por 1.500 millones de dólares. Emitirá 3 series de letes a 6, 12 y 15 meses, de 500 millones de dólares cada plazo. En estas emisiones tienen prioridad compras por hasta 50.000 dólares, privilegiando así al pequeño inversor. El atractivo además es la renta, 3,17% a un año, y si se compra con pesos la letra, se la convierte en dólares al cambio mayorista, que es 40 centavos menor que el minorista. Estas son algunas de las posibilidades que van a dar estas nuevas letras. Y hablando de financiamiento, el día sábado, en el diario Clarín, hubo una nota muy crítica del periodista Jorge Lanata, justamente al endeudamiento que está tomando la Argentina. No hace la nata prácticamente ninguna diferenciación con respecto a otros países, no compara, tampoco compara contra otras épocas de la Argentina, pero dice algo de sentido común. Cuidado, porque esto es una espiral, y en cualquier momento esta espiral nos puede volver a llevar a situaciones pasadas. Realmente la nota es muy fuerte, yo creo que hay que leerla, hay que buscarla, pero se me ocurre que es más un llamado de atención que ruptura de lanzas, como quisieron plantearlo algunos, sobre todo a través de las redes sociales. Y el diario BAE toma el tema de la crisis de Brasil, diciendo que esa volatilidad potencia a los activos financieros en pesos. Dice BAE, se espera que el dólar registre otro salto más acotado después de la ganancia de la semana pasada. Después, en otro título, más abajo, la tasa de interés frente a la inflación de costos y la monetarista. Bueno, esto tiene que ver con el suplemento del lunes que tiene notas de fondo firmada por economistas. Lástima que todos son de un mismo palo. Está bien, cada medio puede seguir la línea editorial que quiera, pero no me parece que para un diario que se supone que llegue al sector empresario, le pueda interesar mucho este tipo de opiniones que van a contramano de lo que es el plan o el programa económico que hoy tiene el gobierno, sobre el cual evidentemente BAE tiene todo el derecho del mundo a criticarlo, pero quizás con un poco más de pluralidad sería mejor. El mercado aguarda datos sobre proyección del PBI, dice el Banco Central difunde la encuesta de Focus y le da a Brasil y a una fotografía ayer de las marchas que hubo, que no fueron muy numerosas. Esta de la foto, que yo también la vi en otro diario, sí marca que hubo gente, pero en relación a las marchas anteriores, no parecieron tan pero tan numerosas. Así que todo en tronca en Brasil, la verdad que lo económico tiene que ver muchísimo con lo político. Así que bueno, acá estamos con las tapas entonces de los cuatro diarios económicos que se editan en la ciudad de Buenos Aires. Durante el día de ayer, acá está confirmándose, acabo de ver un cable, que el miércoles va a ir el presidente de Ecuador, así que ahí se va a reunir con los otros titulares de la UNASUR. Ayer se conoció, esto nuevamente volviendo a la economía, y no lo veo demasiado reflejado en los diarios, pero me parece que es importante, sobre todo para aquellos que son cumplidores con la AFIP. Dice, AFIP habilitará un beneficio para el pago de ganancias y bienes personales para contribuyentes cumplidores. Informó la AFIP que en los próximos días habilitará la posibilidad de que los contribuyentes cumplidores puedan pagar en una cuota, en una cuota más, perdón, en una cuota más, los planes de pago de los impuestos a las ganancias y bienes personales. En la AFIP fijó nuevas pautas para los planes de pago, conocido como mini planes que se utilizan para abonar saldos de declaraciones de ganancias y bienes personales y estarán destinados a contribuyentes cumplidores, quienes tengan una mayor calificación en el sistema de perfil de riesgo podrán acceder a una cuota más. La medida quedará establecida en una resolución general que se publicará, decía el comunicado de la AFIP de ayer, próximamente en el boletín oficial. Quienes tengan la calificación A en el sistema de perfil de riesgo deberán pagar el 25% al momento de suscribir el plan y 75% restante podrán abonarlo en otras tres cuotas. De esta manera, totalizarán cuatro cuando anteriormente eran tres. Y bueno, después va dando instrucciones para los que tengan la calificación B, C y D y dice también la resolución que esto estará disponible a partir del día 1 de junio. Como les dije cuando comenzó el programa, no solamente nos basamos en los diarios de papel, sino que traemos o llevamos a los oyentes la información que creemos que es la más relevante. Esta la acabo de obtener de una agencia de noticias. Nueve horas 46 minutos. Lo deportivo, lo económico, lo judicial, lo financiero y lo empresario, recién lo hemos abordado. Bueno, todo el espectro de las noticias que interesan han pasado hasta ahora por aquí, por periodismo a diario. Bueno, esperemos en el resto del programa para ir desarrollando algunas de ellas y si podemos, con la palabra de los protagonistas. Ya volvemos. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Amanecemos con vos. A pesar de lo que costaba toda la escopeta. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida. En las cosas que a vos te importan. En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes. Para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales. Robótica en secundarios técnicos. Inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza. Avanza. ExxonMobil. Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo. Está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Música. Música. ¡Suscríbete! 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 Esta mañana el presidente de Brasil, Michel Temer, le dio un reportaje al diario Folia de Sao Pablo. Bueno, se refiere al Joesley Batista, que es uno de los empresarios de este frigorífico, uno de los dueños que hizo esas manifestaciones, cuya cinta después trascendió. Sinta que en este momento, las reitero lo que les comenté hoy al principio, está siendo peritada porque el presidente Temer dice que fue fraguada, que fue editada de tal manera que él responde como responde, algo así como seguí de esta manera, no al hecho de pagar coimas, sino al hecho de atender la integridad de la familia del diputado que estaba preso. Bueno, se verá, la pericia dirá, si verdaderamente no está editada, si mintió o si el que mintió fue Joesley Batista. Dice en la entrevista Temer que no sabía que Joesley estaba siendo investigado. Bueno, el presidente habla en esta entrevista de los errores y las distorsiones que hay en esa cinta y el diario Globo marca en su edición de hoy los siete pecados de Temer en la conversación justamente con Joesley Batista. Esta historia que sigue dando que hablar en Brasil. Así que a través de internet ustedes la pueden seguir ahí en Folia de Sao Paulo. Fernando Enrique, por Fernando Enrique Cardoso, articula con los partidos una sucesión controlada. Es lo que dice O Globo. Aesio Neves pedirá al Supremo, es decir al Tribunal, a la Corte Suprema, volver al mandato en el Senado. Es otro de los titulares de O Globo. Y después otro más, dice JBS, el frigorífico de Joesley Batista, detalla con documentos el encuentro con el presidente Temer. Así que acá esta semana va a ser clave para saber si Temer tiene razón. Si le editaron la cinta o si dijo lo que dijo. Rafael, vamos a alguno de los temas que nos marcaste antes. Volvamos de Brasil a la Argentina. Dale. ¿Cómo no, Hugo? Te decía al comienzo, uno de los temas es el tema de la exhumación de los restos de Carlos Menem Jr. Hay un reclamo histórico de Zulema Yoma que sostiene que los restos de quienes están sepultados en el cementerio islámico no son los de su hijo. Y con ese reclamo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana. Y finalmente entonces el juez Carlos Villafuerte Ruso, que es quien investiga este hecho desde hace años, decidió finalmente entonces acceder a hacer una exhumación de los restos y hacer una comparación de ADN con Carlos Menem y Zulema Yoma como para dar un cierre a esta situación, a este reclamo histórico de Zulema. El pedido tanto de Zulema como de Carlos Menem es que en la exhumación participe el equipo argentino de Antropología Forense. Recordemos que es un equipo especializado en la identificación de restos que se creó durante la dictadura para ayudar a identificar a quienes habían sido sepultados en tumbas CNN. Y después siguió trabajando en diversos lugares del mundo hasta tal punto que participó, por ejemplo, en la exhumación de los restos del Che Guevara en Bolivia y en la identificación de los restos del Che. Entonces el equipo va a participar de esta exhumación, también va a participar un pedor o un especialista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con este pedido, con el objetivo finalmente de terminar con este reclamo de Zulema, de que sostiene que habrían sido cambiados los restos de Carlitos Menem en el momento del entierro. Es un reclamo histórico de Zulema que también sostiene que Carlitos había muerto como víctima de un atentado que había envaleado el helicóptero donde él viajaba, algo que para el juez nunca se pudo comprobar, y que sostiene que en realidad fue consecuencia de un accidente que él venía piloteando su helicóptero y en una maniobra imprudente se enganchó con cables de alta tensión y así es como se estrelló y vino a tierra. Así es, esta historia Zulema Yoma la viene manteniendo desde siempre y recordemos que las circunstancias en aquel momento, bueno, probablemente esta historia del atentado Sí, un tercer atentado, ¿no? Tenga que ver justamente con el tema de que desde algún país de oriente se atentó contra el presidente de la nación. Como tercer atentado, tal como vos decís. Sí, ahí hubo un cambio también de Carlos Menem, que en los últimos años, se diría el año pasado pasó a decir que Carlitos había sido víctima de un atentado también, pero cuando declaró ante el juez Villafuerte no aportó ningún dato concreto que le permitiera sostener esa hipótesis, digamos, es un expresidente, estuvo más de 10 años en el poder, tenía información de primera mano, y no es que le aportó, digamos, algún informe de algún organismo de inteligencia o algún testimonio obtenido a través de su cargo que le permitiera sostener que efectivamente había sido víctima de un atentado, sino fue más bien, te diría, declaraciones un poco vagas, donde no pudo corroborar esta hipótesis de que había sido víctima de un atentado. Para el problema, es muy difícil aceptar esto, claramente que el hijo fue víctima de un accidente y se aferra a la teoría de un tercer atentado, pero no es lo que hay en la causa, pese a que hubo una seguidilla o sucesión de muertes vinculadas con personas que en algún momento declararon o tuvieron algún vínculo con el caso, eso ayudó a seguir a generar también un mito, que había muertes vinculadas con este caso para tapar la verdad. Bueno, lo cierto es que de todos modos él fue para terminar con el reclamo de Zulema, va a ordenar la exhumación, que se supone se va a concretar el 31 de mayo. ¿Vos sabés cuántos años tiene Carlos Menem en este momento? ¿Cuánto? Bueno, te lo digo, 86, 86 años y termina su mandato como senador el 10 de diciembre. Él es senador por la provincia de La Rioja. Bueno, ayer se supo que se va a volver a presentar. Reveló que buscará renovar su banca por la provincia en las elecciones legislativas de octubre. Así que, este... Ahí no hay límite, como los ministros de la corte, ¿no? No, no, ahí no, ahí no. Es decir, que supone que lo consiga, llegaría a los 92 años como senador. Bueno, la palabra senador tiene que ver con senectud, ¿no? Claro, claro. Así que se supone que el Senado es para los más viejos. Bueno, este va a ser el más veterano de todos, con casi 90 años. La dejamos por un ratito, Rafael. Después continuamos. Si me voy ya le encuentro otra vez de Gerardo Puig para hablar un poquitito de Boca. Boca que le ganó a Ñubel un partido donde yo vi un ratito, Gerardo, no sé, a Ñubel lo vi flojito, flojito. Muy flojito. La verdad que, a ver, Hugo, no es... A la luz de lo que pasó en la Monera y de lo que venía ocurriendo en los últimos encuentros, puntualmente también en el Clásico frente a Central en Cancha de Newells, no es casual este presente. Hay un flojo desempeño del equipo en general. En algún momento, como le ha pasado a Boca a lo largo del torneo también, las individualidades le permitían maquillar falencias de equipo, falencias colectivas. ¿Por qué? Si vos repasás de mitad de cancha hacia adelante, Newells tiene futbolistas interesantes. Maxi Rodríguez, Nacho Escoco, Mauro Formica, alguna buena intervención también de Facundo Quiñón, un volante central que juega bien, pero, bueno, sin Quiñón, el otro día en el medio lo sintieron, los de arriba no estuvieron tan finos y atrás dio ventajas. Boca ganó y no mucho más, ¿eh? La verdad que aquel que vio el partido va a coincidir en que Boca sigue repitiendo un montón de errores que dejan al desnudo distintas falencias, me parece principalmente a la hora de generar cierto volumen futbolístico que le da alternativas de ataque, y obviamente también a la hora de retroceder porque ha dado ventajas. Incluso cuando parecía tener el partido dominado sin lucir, pudo haber cerrado la jornada con un dolor de cabeza porque se le presentó alguna chance a Newells. Así y todo, Boca es líder, y depende de sí mismo, y como te decía cuando cerraba la anterior entrada, me da la sensación que, por lo que ha pasado esta fecha, donde todos han jugado al menos hasta hoy para Boca Juniors, la cosa está planteada entre Boca, por su chance concreta de caminar hacia el título, o River, que tendrá que ganar todo lo que se le viene en el futuro inmediato para, bueno, virtualmente quedará un punto del Ceneise y sí soñar realmente con quitarle el título de las manos. Claro, claro. Ahora, River, si gana esta noche, va a quedar segundo solo, porque también perdió San Lorenzo ayer en un partido donde me parece que hubo mucho de sorpresa, ¿no? Sí, muchísimo de sorpresa, porque Aldo Sibia es uno de los equipos que está peleando por mantener la categoría, y la verdad es que ganó uno de esos partidos que, si vos decís, bueno, juego diez veces de la misma manera, difícilmente lo vuelva a conseguir, pero, entre otras cosas, es lo lindo que tiene el fútbol, no hizo demasiado para quedarse con el partido, más allá de la enjundia con la que jugó y las ganas con la que intentó cerrarle los caminos a San Lorenzo, pero, bueno, el equipo en el que debutó, Walter Perasso, porque reemplazó a Darío Franco, terminó llevándose una muy buena victoria, sobre todo en esta lucha por la permanencia. San Lorenzo hoy sigue siendo el único escolta de Boca, porque tiene 46 y el Ceneise tiene 52, pero, como vos marcabas, River tiene 45 y si gana, se irá hasta los 48. En ese escenario quedará a cuatro puntos de Boca, pero recuerden que el 11 de junio River va a jugar el partido pendiente frente a Atlético Tucumán, por lo tanto, de ganar ahí virtualmente quedaría a uno, claro, en el medio habrá otra fecha más, digo, todavía tiene mucho compromiso River como para pensarse con chances concretas de arrebatarle el título a Boca, pero Boca seguramente no camina tan tranquilo como antes. Bueno, y más abajo también le falta un partido independiente que viene ganando, parece que ha retomado la racha, por lo que vi el otro día no el muy buen juego, pero bueno, obviamente que le alcanzó para ganar bien, más allá de la actuación de Chenique, que ya la hemos discutido aquí en el estudio con Marcela, pero más allá de eso, al faltarle un partido también podría acomodarse porque está peleando por un lugar en la Copa Libertadores. Sí, claro, que es el gran objetivo hoy que tiene el Rojo, meterse en Plaza de Libertadores, después verá si en la recta final puede aspirar a algo más. Tiene 44 puntos independiente, el partido que debe jugar todavía es con defensa y justicia, si ganase ese encuentro se iría a 47, son 5 que lo separan en ese caso de Boca. Un datito de independiente, en términos de una estadística que leí hace un ratito cuando estaba repasando los diarios. Holland, con este inicio que ha tenido en independiente, es, si vos repasás la historia de los técnicos en su primer campeonato, está entre los dos mejores arranques en la historia. Estamos hablando de que lleva un acumulado de 12 partidos sin derrotas, ha superado por ejemplo lo que fue el arranque de Brindisi cuando llegó, en ese muy buen ciclo en el que ganó algunos títulos en el 94, pero bueno, habrá que ver si le alcanza como para cerrar bien el torneo y cumplir el principal objetivo que es meterse en puestos de Libertadores o independiente, está séptimo, tengan en cuenta que son los primeros seis los que se meten en clasificación directa a la próxima edición de la Libertadores. Bueno, igual con la misma cantidad de puntos, está Estudiantes de la Plata que también tiene que jugar un partido, en este caso lo hará esta noche, ¿no? Sí, con Olimpo de Bahía Blanca. Mira, vamos a repasar los horarios. Siete de la tarde va a jugar Estudiantes en Bahía Blanca con Olimpo y a las nueve y cuarto de la noche, este muy entretenido partido, al menos en la previa, entre Gimnasia y River en el bosque. Nunca le ha resultado sencilla la visita a River al bosque, allí en 60 y 118, aquí en La Plata, pero habrá que ver si puede pisar fuerte sabiendo que necesita sí o sí ganar si es que quiere alimentar la ilusión de pelearle el título a Boca. Bueno, y ya para cerrar el tema de la tabla de posiciones, Gerardo, porque decíamos que se cayó San Lorenzo, que se cayó Neubels en manos de Boca, también se cayó Banfield, con lo cual se le fueron despejando los caminos a Boca y a River, obviamente, si gana esta noche, ¿no? Y claro, por eso yo te decía, todos, al menos hasta hoy habrá que ver qué pasa con River, han jugado para Boca porque San Lorenzo, Escolta, perdió. Neubels, obviamente, porque perdió a manos de Boca. Banfield, que tenía una parada brava frente al Atlético Tucumán en Tucumán, cayó 0-3, ese 3-0 fue bastante contundente y casi te diría un mensaje para el hincha de River, miren que si ustedes piensan que el partido pendiente se lo van a llevar de arriba aquí en Tucumán, no será nada fácil, es un equipo y un reducto que promete ser difícil para cualquiera. Así que, por eso te decía, todos han jugado para Boca, habrá que ver qué pasa hoy con River, y bueno, en menor medida, si querés, hasta con estudiantes que en la pelea por el título me parece que ha quedado relegado, pero tendrá una parada difícil frente a Olimpo en Bahía Blanca. Sí, y también de los que ven abajo, mirá, se cayeron y perdieron Colón, que venía de gran racha, y Racing. Así que quedó todo, me parece, para Boca y para River. Lo dejamos por un rato. Lo decía antes, me parece que no sale de ahí, ¿no? Por la tendencia sobre todo y por la diferencia que han sacado en la tabla. Sí, señor. Después cambiamos de tema, y quizás de deporte también. Pero en un ratito nada más, porque llegamos a la mitad del programa, ya la pasamos, y nos vamos a una pequeña pausa aquí en Periodismo a Diario. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia, y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio, y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión, y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones, que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos, que permitirán a más de 24.000 usuarios, el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Ahora mismo, volvemos con Periodismo a Diario, por ECO Medios, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Algo está pasando hoy, es que te quiero tanto, amor, nada está cerrado. Segunda hora en Periodismo a Diario, 10 minutos pasaron de la hora 10, 16 grados la temperatura actual, 69 el porcentaje de la humedad. Bueno, veníamos hablando con Gerardo Puig recién de boca, 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 boca. Yo dije, entonces, ¿qué mejor que un hincha de boca? Porque debe estar contento y nos va a ayudar a analizar con espíritu positivo. Daniel Artana, ¿cómo te va? Buen día, Hugo Grimaldi. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Estás contento futbolísticamente o todavía no estás descorchando? No, ¿cómo vas a descorchar? No, falta, falta los campeonatos, no se ganan hasta que uno no es campeón, siempre se pueden perder, así que hay que estar ahí. Pero bueno, por lo menos nos levantamos después de perder el partido con River. Bueno, y en este campeonato sudamericano, el campeón se ha quedado y el furgón de cola que es la Argentina, me parece que también va a acusar el golpe. Vos lo has analizado este fin de semana y quería compartir algunas de tus ideas con los oyentes. ¿Por qué no nos contás cómo ves la situación de Brasil, referido obviamente a la Argentina, no? Bueno, a nosotros tenemos bastante relación, obviamente, comercial con Brasil. Recordemos que hoy, aún después del desplome de ventas que hubo de nuestras exportaciones a Brasil, en el caso de las exportaciones industriales, todavía un tercio van a Brasil, hay un efecto importante de lo que pasa en Brasil sobre nosotros y por lo tanto a nosotros nos conviene que a Brasil le vaya bien. La duda que hay ahora con toda esta ensalada política que se ha armado es si esto no puede frenar una recuperación que se veía lenta, pero que empezaba a insinuarse en datos de empleo y en datos de actividad económica, muy tenue, pero por lo menos daba la sensación que lo peor había pasado. ¿De qué va a depender? Bueno, ¿que va a haber algún impacto de la política en la economía de Brasil? Yo creo que nadie duda eso. Segunda cuestión, no sabemos cuánto va a durar porque capaz que esto se resuelva rápido, capaz que no. Entonces, habrá que ver ahí cómo vaya evolucionando lo político, porque obviamente para mí Brasil no es Italia, que vivía en un lío político tras otro, pero tenía el paraguas de la Comunidad Europea. Claro, Daniel da la impresión que cuanto más dure, peor para todos, ¿no? Obviamente, obviamente, peor para ellos y peor para nosotros también. Ahora, en el caso de la Argentina, nosotros ya veníamos con una economía que estaba insinuando una recuperación, pero a paso de tortuga. Lo que puede hacer esto es que ese paso de tortuga sea incluso un poco más bajo de lo que preveíamos. A mí me parece que si Brasil no se arregla pronto, cosa que otra vez no sabemos, porque depende de la cuestión política, va a ser difícil llegar a las proyecciones optimistas que tiene el gobierno de crecimiento, la cosa va a estar más cerca por ahí de los números del entorno del 2%, pero habrá que ver otra vez. Depende mucho de cuánto le lleve a Brasil arreglar su entuerto político. Yo firmé una nota este fin de semana que decía otro brote verde que se le cae a la Argentina. Y de los demás brotes verdes siguen más que verdes, ¿no? Ahí hay números positivos en un par de sectores, el agro y la construcción. En la industria hay algunos también que tienen algún número positivo, pero en general la industria había recuperado algo al final del año, lo perdió en los primeros meses, del año pasado, perdón, lo perdió en los primeros meses de este año. Y después, bueno, hay algunos sectores terciarios que, bueno, que para ahí también tienen algún movimiento positivo, pero la verdad es que es una economía que le está costando salir. Y bueno, esto tiene, si uno quiere, varias explicaciones, pero bueno, le está costando a la economía enganchar esa senda de 3%, 3,5%, que el gobierno cree que es factible para los próximos 3, 4 años. ¿Ustedes han empezado la medición, mejor dicho, están terminando la medición de precios de mayo? Sí, viene, lo que nosotros tenemos viene mejor de lo que fue abril. Yo creo que es posible que dé abajo del 2% mayo, pero bueno, todavía nos faltan datos de la tercera semana que lo están procesando ahora y de la cuarta, que bueno, todavía no empezó. Así que, en realidad con lo que tenemos de las dos primeras semanas, la inflación en mayo venía abajo del 2%, pero bueno, hay que ver un poco cómo... Y nosotros acordate que medimos Ciudad de Buenos Aires. Claro. El INDEC dio, Ciudad de Buenos Aires el mes pasado dio 2,1, a nosotros nos dio 1,9, el INDEC dio 2,6. Fue un poquito raro lo del INDEC en el sentido que fue la diferencia con el indicador de la Ciudad de Buenos Aires, fue muy marcada en este caso, muy por encima, con ese 2,6. A mí no me sorprendería que mayo no tenga alguna buena noticia de INDEC comparado con CABA, ¿no? Porque fue medio raro ese movimiento de abril. Tenemos demasiada alta la diferencia comparado con la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, tendremos que esperar a los primeros días de junio para saber qué pasó. Bueno, pero me parece que el INDEC igual da tranquilidad en cuanto a la certeza, ¿no? No, sin duda es un INDEC confiable, pero bueno, lo que digo es que no estoy diciendo que esté mal medido, lo que digo es que esa diferencia normalmente no se debería sostener en el tiempo, con lo cual, si algún mes te dio de más, uno debería esperar que algún mes tenga su efecto compensador. Pero bueno, independientemente de eso, creo que tenemos un INDEC confiable y eso es una buena noticia. ¿Y después vendrá ya un sendero acercándose al 1, te parece? Mira, nosotros, a ver, para que el gobierno cumpla con su objetivo de estar adentro de la banda de inflación que tiene el Banco Central, se necesita que la inflación sea alrededor de 0,8 por mes en lo que resta del año. Eso luce muy difícil de lograr para mí. Ahora, nosotros ya hemos tenido algunos momentos donde la inflación núcleo estuvo ahí coqueteando con el 1,2, 1,3 mensual. Yo creo que eso es posible y creo que eso es lo que va a ocurrir en la mayoría de los meses de la segunda mitad del año. Para ir más abajo, está un poco más complicado, me parece a mí. Claro. Muy bien, Daniel, te agradezco. Ahí tenés un llamadito telefónico. Sí, me están llamando por otra línea. Sí, claro. Hasta luego. Te mando un gran abrazo. Chao. Bueno, hablábamos con Daniel Artana, hablábamos de la parte macro. Pero lo tengo en línea a Marcelo Lizondo. La charla con Daniel comenzó por el tema Brasil y después hablamos del tipo de cambio, todo eso, y nos fuimos a lo macro local. Y con Marcelo Lizondo, que es economista y titular de DNI, quiero también hablar de Brasil, pero ya más desde el movimiento de exportaciones e importaciones al vecino. Bueno, Marcelo, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Hugo, buen día. Un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, desde lo práctico, digamos, esta crisis brasileña que es política, que nadie sabe cuánto va a durar y que pega en su economía, ¿a qué economías argentinas puede llegar a afectar más? ¿A las economías regionales, por ejemplo? Bueno, por la dimensión a la que más afecta es la del sector automotriz. Automotriz. La Argentina exporta alrededor de 3.500 millones de dólares el año pasado. A Brasil llegó a exportarle el doble en su mejor época. Y es el rubro con mayor exportación en dólares a Brasil. Casi el 40% de todo lo que la Argentina le exporta a Brasil son productos de la industria automotriz. Por lo tanto, ahí tenés el primer afectado. Y hay dos más afectados. El segundo, como decías, es el de las economías regionales. Pongamos ajos y cebollas de Mendoza, por ejemplo, o algunas frutas del sur. Y el tercero es el del resto de la industria tradicional. Químicos, plásticos, algunas máquinas y aparatos. En general, la industria tradicional argentina, y sobre todo la que depende de empresas medianas y pequeñas, tiene en Brasil un mercado preeminente. Por lo que tenés tres rubros que no solamente están afectados por la crisis económica que siga a la crisis política en Brasil, sino que además tienen enorme dificultad para sustituir el mercado brasileño por otro. Allí está la, entre comillas, dependencia, cosa que no le ocurre a los productos agropecuarios. Esos sectores tienen una vinculación con Brasil que hace de Brasil un mercado de difícil reemplazo, por lo que cuando cae la demanda de Brasil, caen las exportaciones. A tu juicio, ¿hasta dónde puede caer la demanda de Brasil? Bueno, depende de cómo evolucione la crisis política. Yo tengo la sospecha de que la crisis política va a durar más que lo que la ansiedad de estos días nos indica. No es tan sencillo un reemplazo del actual gobierno por otro gobierno que conceda previsibilidad y que permita ordenar las expectativas. Porque acá tenés varias crisis políticas. La primera es la relativa a la del presidente Temer y su gobierno, muy afectado por una crisis de legitimidad. La segunda es la de todo el sistema político brasileño. Acá no tenés un reemplazante natural. Cuando se suponía que Dilma Rousseff abandonaría la presidencia, se sabía que en su lugar vendría Temer. Acá no sabés quién puede, porque tenés más de 2.000 políticos denunciados en Brasil. Todo el sistema político, oficialismo, oposición, gobierno nacional, gobiernos provinciales, están en una situación similar. El tercer problema de la crisis política de Brasil es que Brasil no tiene partidos políticos nacionales tan poderosos como para hacerse cargo de la crisis. No tiene un peronismo que, más allá de coyunturas, tenga una estructura política para salir de la crisis. Por lo que, además, si le sumás a esto la problemática procesal de cualquier salida, un impeachment, una renuncia que debería ser sucedida por un presidente provisional que convoque elecciones, o incluso avanzar hasta el proceso electoral natural, en octubre del año que viene debe haber elecciones en Brasil, todo eso llevaría tiempo. Por lo que, la crisis económica, que Brasil ya tiene bastante tiempo, el año pasado la economía de Brasil decreció 3,5 y el año anterior decreció casi 4, la crisis económica es hija de la crisis política. Y da la sensación de que la crisis política no se va a resolver en 15 días. De modo que aquella expectativa que teníamos de un Brasil volviendo a crecer levemente este año, medio por ciento, uno por ciento, posiblemente sea sucedida, reemplazada, por la expectativa de otro año con crecimiento cero o incluso con signo negativo. Sí, verdaderamente todo depende del tiempo en que se resuelva esta crisis. Yo como vos creo que vamos para largo por todo lo que acabas de marcar. ¿Y en el medio lo ves al real cayéndose mucho? Digo, pensando después en la competitividad de las exportaciones argentinas, ¿no? Sí, yo creo que las exportaciones argentinas contra Brasil tienen distintas amenazas. La primera claramente es la del valor del real. Pensemos que Brasil ha sido un gran receptor de inversión extranjera en los últimos años e incluso el año último aún en recesión. Brasil no solamente recibió capital financiero, sino que fue uno de los 10 principales receptores de inversión extranjera directa del año pasado, más de 50.000 millones de dólares. Pensemos, hubo, que la Argentina el año pasado recibió 5.700 millones. Este proceso se revierte. Yo no puedo augurar que va a haber una masiva salida de capitales, pero que sí se revierte el proceso de ingreso, en esta crisis eso es inexorable. Por lo que ahí ya tendría una causa de un reacomodamiento cambiario, un debilitamiento del real. Además posiblemente esto lleve a cierto ajuste en la tasa de interés en Brasil, que ya es una tasa de interés alta, en términos reales la más alta del mundo emergente, y por supuesto al diferimiento de decisiones de inversión de empresas brasileñas, que muchas son clientes de exportadores argentinos. Por lo que lo más probable es que tengas por distintos lados una afección para el comercio exterior argentino y entre ellas, entre las distintas vías de afección, está el ajuste cambiario. Yo no sé hasta dónde llega, Brasil no es un país en el cual el impacto cambiario de una crisis política sea tan extraordinario como pasa en la Argentina, pero lo más probable es que tengas un real más débil, y eso frente a un atraso cambiario como el que tiene la Argentina en el tipo de cambio bilateral, bueno, para la Argentina no es una buena noticia. Bueno, y todo esto, además, pone entre paréntesis este cúmulo de reformas que impulsaba el actual presidente, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto muy serio de este problema, porque la verdad es que más allá de lo que podamos decir del gobierno de Temer y de la aguda crisis de todo el sistema político brasileño, hay que insistir en que esta es una crisis terminal de todo un sistema político, no de un gobierno, a la vez hay que aceptar que el presidente Temer estaba aprovechando la ocasión para poner en marcha reformas que Brasil necesita, y que incluso le iban a dar a Brasil, todavía se la pueden dar si en esto se avanza, un salto de competitividad. Brasil incorporó ya en una reforma constitucional un congelamiento del gasto público real por 20 años, Brasil está en plena discusión de una reforma previsional que es muy necesaria, Brasil tiene un sistema previsional infinanciable, el promedio de edad de jubilación en Brasil es 54 años, y ese sistema es una de las causas de los problemas fiscales de Brasil. Brasil también ha puesto en marcha, todavía no sabemos si se trae éxito, el presidente Temer lo impulsaba y parecía que había avances en la consecución de consenso para eso, una desregulación laboral, todo eso le iba a conceder a Brasil, además de los ajustes que está produciendo, por ejemplo en Cambiario, una plataforma de competitividad que le iba a permitir volver a ser un gran actor en materia internacional, tanto en comercio como en inversiones. Claramente esta crisis congela cualquier iniciativa política, como también congelará la posibilidad de Brasil de asignar capital político a la agenda internacional, y en particular al Mercosur. Yo me pregunto ahora si la búsqueda de un acuerdo preliminar en la negociación con la Unión Europea por parte del Mercosur puede ser optimista, porque casualmente en el segundo semestre que se inicia en breve, es Brasil el que debe asumir la presidencia por templo del Mercosur. Entonces me parece que posiblemente tengamos un gobierno con dificultades para pasar por el Congreso reformas como las que venía poniendo en marcha, que eran una plataforma para la mejora de la competitividad de Brasil, algo que iba a poner a Brasil otra vez en carrera como una de las grandes economías del mundo, lo sigue siendo, es una de las diez mayores. Sin dudas, ahora Brasil estará más preocupado por, primero, salvar el gobierno, o segundo, conducir a una transición que no sea desordenada, y tendrá menos posibilidades reales de llevar adelante estas reformas que venía impulsando el gobierno del presidente Temer. Marcelo, muchas gracias también a vos, y la verdad que el tema de Brasil nos va a seguir dando que hablar durante el resto del año, supongo yo. Así que la seguimos en cualquier momento. Con gusto, Hugo, gracias por el llamado, buen día. Chao. Marcelo Elizondo, titular de DNI. Bueno, estos son los lujos que uno se da en este programa. Cuando yo comencé les dije que no solamente tenemos los papeles, los diarios de papel y las webs y todo lo que hace a la gran cantidad de información que circula por las redes sociales, etcétera, etcétera, sino también el programa aporta, en esta idea, en esta manía que tenemos nosotros de hacerle un poquitito más sencilla la vida a los oyentes en la materia de elección de noticias, aporta opiniones de especialistas. Primero, con Daniel Artana hablamos de lo macro, siempre en relación a Brasil. Y ahora, con Marcelo Elizondo, cerramos el costado micro con algunas otras apreciaciones que tienen que ver con el futuro. Así que me parece que ha sido un gran panorama el que han dado estos dos economistas aquí en Periodismo a Diario. 10 y 27 minutos de esta hermosa mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando volvamos con Marcela Barbero vamos a repasar no solo los datos actuales, sino también el pronóstico que viene de aquí hasta el 25 de mayo. Ya estamos de vuelta. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conéctate con nosotros. Eco arroba ecomedios punto com. Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco. En Periodismo a Diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias. ¡Gracias! 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 13 de mínima, 19 grados la máxima, con nubosidad variable, con similares condiciones a las del día de hoy, igual que el miércoles. 13 de mínima, 18 grados de máxima, con nubosidad en aumento y cielo parcialmente nublado o nublado. El jueves, tiempo inestable a partir de la mañana, 12 grados es la mínima pronosticada, la máxima rondará los 17 y tendremos una tarde de jueves de 25 de mayo, con cielo nublado, tiempo inestable y mejoran las condiciones a partir de la noche, cuando cambie el viento y sea del sector sur. Bueno, ahí estamos, con los datos de aquí hasta el 25 de mayo. Yo estaba viendo todas las implicancias que tiene esta historia que está mostrando la televisión, de la agresión de esta maestra, dentro del colegio, por parte de una mamá. Esto es algo que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Y yo escuchaba, o leía mejor dicho, una declaración de un dirigente de Suteba hace un rato, hablando de la docente, de la docente, de la docente, y yo les diría a los muchachos de Suteba, que si hay alguien que ha hecho lo suficiente para desjerarquizar a los docentes, han sido los propios gremios de maestros. ¿Por qué motivo? En principio, porque se los llama trabajadores de la educación. Y la verdad que un maestro, un docente, es un trabajador, pero tiene un plus, que los propios docentes agremiados tiraron a la basura. Y es eso lo que ha degradado la diferencia que hay entre un docente y un padre que va a protestar a la escuela. Así que, digo, a todos nos parece horrible lo que ha sucedido. Es más, yo creo que las autoridades tienen que tomar rápidamente algún tipo de tomar el toro por las astas y ver de qué manera se puede sancionar a esta mujer que impunemente fue a agredir a la maestra. Pero, ojo, hagan un poco de autocrítica, por favor, muchachos. Porque eso de trabajadores de la educación queda muy lindo solo para los libros. Bueno, es de alguna manera degradar al maestro. Pues se los dice alguien que tiene formación de ese estilo. Por eso me atrevo a exponerlo de esta manera. Vamos a dejar el tema de esta maestra agredida allí en la zona de Talar, en el Tigre, para centrarnos ahora en la etapa del diario La Nación. Dice, malestar de los gobernadores tras ser marginados en el reparto de planes de vivienda. La Casa Rosada dispuso centralizar las licitaciones y enviar los recursos directamente a los municipios. Los mandatarios acusan al gobierno de discrecionalidad. Bueno, vamos a tomar contacto con la provincia de Santa Fe, allí con el secretario de Estado del Hábitat, justamente de la provincia, Diego Leone. Y le quiero preguntar a Diego, bueno, hasta dónde es este malestar. Los propios gobernadores lo han charlado entre ellos. Diego, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿están así? ¿Hay mucho malestar? ¿Mucha bronca? Bueno, en realidad, no, el gobernador no participó precisamente de esa reunión que comenta el diario. La realidad nuestra de la provincia de Santa Fe es que venimos trabajando junto al gobierno nacional de manera coordinada. Con la salvedad, éramos un gobierno que anteriormente no recibíamos recursos, fondos federales para poder ejecutar viviendas. Y lo que nosotros hoy pretendemos es mucha mayor cantidad de la que en realidad pudimos empezar a ejecutar. Ahora, ¿los fondos van directamente a las comunas o pasan por la gobernación? Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Los fondos que van destinados a obra de vivienda, que es ejecución de la vivienda propiamente dicha. Y después están los fondos manejados por la subsecretaría de hábitat para realizar mejoras barriales. Mejoran infraestructura, pavimentos, desagües, crocales, plegales. En el caso de vivienda, la experiencia nuestra aquí en el gobierno de Santa Fe es que todo pasa por el gobierno de Santa Fe. Lo estamos licitando y ejecutando nosotros. Y con hábitat es diferente porque estamos con dos realidades diferentes. Firmamos nosotros, sí, seis convenios con ciudades y obras que ya estamos licitando y ya estamos ejecutando. Pero el gobierno nacional ahí sí firmó directamente con ciudades y localidades. Ciudad de Rosario, Ciudad de Santa Fe, Razaela, Avellaneda, Conquista. Y muchísima mayor cantidad que los fondos que vienen a la provincia para después poder ejecutar. Lo cual ahí sí nosotros vemos que, bueno, pueden tener ciertas complicaciones de control, de subimiento de obras. Siempre hay que pensar que el gobierno local es mucho más cercano que un gobierno nacional. Pero bueno, son obras, insisto, que directamente firmó el gobierno nacional con cada una de las ciudades o localidades. ¿Políticamente no les molesta? En realidad, mientras lleguen obras a la provincia, creemos que está bien. Lo que sí queremos muchas veces es formar parte de la decisión. Porque cuando pasan estas cosas, hay ciudades o localidades que reciben muchísimos más recursos de manera distorsionada con el resto. Pero la pregunta que usted me deja picando es si quienes gobiernan esas ciudades tienen pertenencia política afín al gobierno nacional. En algunos casos sí, en otros casos no. Ahí creo que es repartido lo que firmaron. Y volvemos a decir, muchas veces nos sucede que nos enteramos cuando vamos a una localidad, una ciudad, y vemos el cartel. Porque directamente no formamos parte de ninguna parte del proceso. Pero sí, claramente hay opciones en las cuales se firman con municipios afines. De todas maneras, insistimos. Para nosotros, mientras lleguen obras a la provincia, creemos que es adecuado. Pero lo mejor es cuando trabajamos todos juntos porque la realidad es que de esa manera podemos tomar decisiones desde lo técnico, desde lo político, mucho mejor. Diego, usted cuando comenzamos la charla me decía que el gobierno anterior los tenía marginados. Bueno, obviamente era una cuestión ideológica. Ahora eso, de alguna manera, ha quedado de lado. Por lo tanto, me parece que el nivel de obras, lo que hace Nación y lo que hacen ustedes, de alguna manera conforma más a los habitantes, supongo. Sí, claramente. Nosotros no recibíamos fondos federales para ejecutar viviendas. Sí, los fondos FONAVI, sí, eso es una ley. Pero los fondos federales, que son estos que están en discusión hoy, no los recibíamos. Insisto sobre lo mismo, comenzamos a recibir. No en la medida que nosotros pretendemos, por cantidad de habitantes, por movimiento económico que tiene la provincia. Fundamentalmente, por déficit habitacional que tenemos, creemos que tenemos que recibir muchísimos más fondos. Pero pudimos romper esa inercia y claramente son obras que están llegando a la provincia, que están empezando a llegar. Y vamos a seguir insistiendo y trabajando junto al gobierno nacional en la medida de lo que podamos para poder trabajar mucho mejor. Está bien, le hago la última y ya no tiene tanto que ver con el hábitat, sino más con la infraestructura de la provincia, que usted obviamente conoce. Fondos nacionales o aún de la provincia están siendo volcadas. Uno piensa, generalmente Santa Fe, con sus puertos, toda la zona de Rosario, de alrededores, etc. Necesita mucha infraestructura en rutas, por ejemplo. ¿Algo de esto se está haciendo? La obra más grande que se está haciendo es la Circunvalación de la Ciudad de Rosario, que fue una obra que ya venía de la gestión anterior. Y un tramo de la Ruta 34, a la altura de Rafaela y Sunchales. Y sí, claramente quedan obras muy importantes para hacer. Tenemos una provincia radial respecto al Gran Rosario, como usted decía, respecto a los puertos. Son obras que están en proyecto, que están evaluándose, y lo que insistimos políticamente desde que arrancamos la gestión, junto a todos los ministerios y Secretaría de Estado, es que estas obras puedan dar inicio rápidamente, porque si bien están comprometidas y demás, son obras que todavía no pudieran empezar. Creemos que la mayoría de los granos de la provincia o del país salen desde todos los puertos del Gran Rosario, y estas obras viales son fundamentales. No quedándonos sin esto, el gobernador definió, por distintos modos, reforzar todas las partidas, y hoy se está haciendo un plan de infraestructura sobre rutas provinciales y locales, el más grande que haya tenido la provincia de Santa Fe. Pero las rutas nacionales, claramente son de incumplencia nacional, son obras que tiene que financiar y ejecutar el gobierno nacional. Bueno, Diego, ahora sí, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por todo lo que nos ha comentado. Hasta la próxima. No, por favor, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Diego Leones, el secretario de Estado de Hábitat de la provincia de Santa Fe. Nos contó que el gobernador Lipschik no estuvo en la reunión de gobernadores, eran más peronistas que otra cosa, pero que evidentemente ellos están contentos que ahora reciben fondos, pero de alguna manera no les gustaría que todo lo que la nación le deriva directamente a las comunas o a los municipios en la provincia de Santa Fe, no les gusta ser puenteados. Es algo que tiene que ver con esto que dice la nación, tras ser marginados en el reparto de planes de vivienda. Quiere decir que si Lipschik hubiera estado allí, por ahí también hubiera expresado cierto malestar. Me parece la caracterización de la nación bastante, bastante correcta sobre lo que está ocurriendo. 10 horas 42 minutos. Bueno, tenemos que ahora hacer el último tramo del programa con nuestros columnistas, con todos los temas que estamos debiendo. Así que vamos a la última pausa aquí en Periodismo a Diario. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos, pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista, no incluye impuestos, la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos, nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en CablevisiónPlay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Amanecemos con vos. Te acompañamos durante todo el día. En todo lo que haces. Porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse. Y a la noche cuando dormís, nosotros seguimos trabajando. A la energía la cuidamos entre todos. Evesur. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión? ¿O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear? ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba toda la equipeta? Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida. En las cosas que a vos te importan. En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Desde hace 50 años, Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza. Avanza. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi opinión. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó, pero unidos en el túnel del amor, y dicen las hojas del libro que más debolló. Pasaron 46 minutos de la hora 10. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. 16 grados la temperatura, 69 el porcentaje de la humedad. Vuelvo a Rafael Saralegui con otro de sus temas. Rafa. Saludado al comienzo del programa, el tema de la Cristóbal López y este plan que acordó con la CIP, ¿no? Por la deuda que tenía con Oil, la petrolera, una deuda de 8 mil millones de pesos, que era por retención de impuestos, ¿no? Lo que cada uno cuando va a cargar el tanque en afta paga impuestos, las petroleras tienen que después derivarlo al Estado. Bueno, en este caso, Oil se lo había quedado, y se supone que después usó ese dinero para expandir al grupo Indalo. Lo que se supo ahora es que finalmente el 30 de marzo, una nota que escribe nuestra colega Lucía Salinas en Clarín, el 30 de marzo la CIP le permitió a Oil acudir o ser admitido en la moratoria fiscal para pagar esta deuda de 8 mil millones de pesos, algo que le había negado en noviembre del año pasado. El cambio se explica es que en ese momento, Oil estaba siendo investigado en la Justicia Federal por el juez Julián Ercolini, pero que finalmente le pasó la causa al fuero de lo penal económico al entender que habría en tal caso una infracción o un delito de tipo tributario, pero no había un fraude al Estado como se había pensado en su primer momento. Por eso, al parecer, fue el cambio de actitud entonces de la FIP de en noviembre negarle la posibilidad de integrarse a la moratoria, y ahora en marzo, si permitírselo, se supone entonces por este cambio de fuero y del destino de la causa, ¿no?, que se pasó del federal al fuero penal económico y no derivó en el procesamiento de Cristóbal López. Con lo cual, la FIP entonces le permite acceder a la moratoria como a otros grupos empresarios o a otras empresas, ¿no? Lo que se supone es que Oil va a acordar el pago de una cifra de 7.000 millones de pesos de la deuda a partir de la venta de activos a un grupo suizo, sobre todo se habla de una destilería que le pertenece a Oil, con lo cual de esa manera tendría capital para hacer un pago de 7.000 millones de pesos, y el resto, los 1.000 millones que faltan, los pagarían a través de la moratoria en varias cuotas. Bueno, de esta manera queda cerrada el agujero fiscal, digamos, y supongo yo que debe haber habido algún arreglo que tiene que ver con desactivar la denuncia, ¿no? Claro, y aparte, el tema es, Hugo, que el grupo Indalo sigue teniendo actividad, digo, para diferenciarlo, de lo que fue el caso de Lázaro Báez, ¿no? Que se desmoronó, digamos, tras la salida del gobierno de Cristina Kirchner, y terminó inclusive con Lázaro Báez en prisión. En este caso, el grupo Indalo sigue teniendo actividad tanto en los medios de comunicación, donde recibe pauta oficial, y en sus otras actividades se le acaba de adjudicar obras en la provincia de Santa Cruz para llevar adelante trabajos en carreteras, está explotando la autopista Richeri, ahí hay un conflicto porque el gobierno dice que no cumplió con el plan de obras, mientras que el grupo amenaza con un juicio millonario, también si le reciben el contrato, con lo cual, digo, más allá del conflicto con OIL, es un grupo que sigue en actividad y que inclusive tiene, eso, contratos con el actual gobierno. Déjame que me voy, quedate, ¿eh? Me voy a Gerardo Puig para, vamos a hacer un salpicadito para ir cerrando el programa. Gerardo, este, ¿de quién querés hablar? ¿Del Potro o de Ginóbili? Bueno, vamos por orden, si querés, de importancia por lo que se está jugando. Hoy a la noche, Manu Ginóbili intentando darle vida a San Antonio Spurs en, obviamente, una final que él definió en la previa del tercer partido como casi imposible remontar si es que efectivamente, y como ocurrió Golden State, quedaba match point. Bueno, justamente, esta serie parece cosa juzgada. Bueno, intentarán Ginóbili y sus compañeros evitarlo y darle al menos un partido más a esta eliminatoria. 3-0 gana el equipo de Stephen Curry. Será el último partido de Ginóbili. Bueno, en la última rueda de prensa, después de un entrenamiento en San Antonio, dio algunas vueltas, dijo, lo pensaré una vez que termine, pero estoy con la cabeza en esta serie. La verdad, da la sensación que Ginóbili ha tenido, y él lo marcaba, un par de buenas temporadas, no solo desde el rendimiento, sino en cuanto a su salud, su estado físico, y quizá por esa razón sean optimistas en San Antonio en que pueda jugar al menos una temporada más. Está cerca de cumplir los 40 años Ginóbili, pero se ha mostrado muy, muy bien, y es uno de los jugadores importantes del equipo de Greg Popovich. Eso por un lado, por el otro, si querés, con respecto al tenis, mañana va a debutar Juan Martín del Potro en el ATP de Lyon, en Francia, previo a Roland Garros, que es el segundo gran slam de la temporada. Hoy jugó un argentino, es Nicolás Quique, era un chico de Merlo, provincia de Buenos Aires, que sorteó la clasificación y le ganó en primera ronda al alemán Dustin Brown, 6-4 y 6-4. Y comenzó, Hugo, la quali de Roland Garros, allí en París. Aquellos tenistas argentinos que no tienen la chance de ingresar directo al cuadro del segundo gran slam de la temporada, han empezado a disputar la quali, con una buena noticia que es triunfo de Leo Maier. El correntino, acostumbrado a lo largo de su carrera a entrar de manera directa, ha estado cerquita de los 20 primeros puestos del mundo, hoy con otro presente, intentando volver a meterse en las grandes competencias, le ganó a Joao Sousa, un brasileño, con el que tiene una historia particular, porque fue su rival en el partido más largo en la historia de la Copa Davis, ¿se acuerdan esas más de 7 horas que tuvo que batallar para ganarle en Tecnópolis hace algunos años? Bueno, hoy fue su rival en el debut en la quali de Roland Garros, y ganó el argentino y se metió en la siguiente instancia, así que vamos a estar siguiendo de cerca la suerte de nuestros compatriotas allí en París. Bueno, nos vamos a meter en lo que queda del fútbol después de escucharlo a Rafael, incluido, bueno no, lo exterior lo vamos a hacer ahora, dijiste al principio que Real Madrid y Juventus, que van a jugar por la final de la Champions, ambos se clasificaron campeones de sus ligas, ¿no es cierto? Exactamente, Juventus con la particularidad de que es la sexta de manera consecutiva, hexacampeón, la verdad, impresionante lo de la Juve, marcando obviamente que hay una diferencia muy marcada hace muchos años entre la Vecchia Signora y el resto de los equipos italianos, seis títulos seguidos en el calcio, y ahora con la intención de cortar una racha de veinte temporadas sin poder consagrarse en la Liga de Campeones de Europa, estuvo cerquita en 2015, perdió la final con Barcelona, ahora tendrá la chance el sábado frente al Real Madrid allí en Cardiff, y lo marcábamos también en España, Real Madrid se consagró por sobre Barcelona, tres puntos de ventaja, teniendo en cuenta que ganó su partido de Vicente frente a Málaga, Barça también ganó, pero no pudo descontar. Bueno, quería hablar a una cosita chiquita de Barcelona y de la actuación de Messi, ¿no?, fundamentalmente. Dos goles, marcó el Rosarino, falló un penal, perdía 2 a 1 el conjunto catalán, lo empató finalmente en su segundo penal el Rosarino y después marcó un tercer gol, que fue el cuarto del Barça, realmente impresionante, impresionante tomando la pelota literalmente desde la mitad de la cancha, eludiendo rivales con un amague que es amague desmoviendo la cintura, nada más dejaba parado a sus rivales, la verdad, impresionante lo de Messi, que se quedó con la bota de oro, la bota de oro es el premio al goleador de las ligas de Europa, bueno, Lionel Messi dejó bastante atrás a Cristiano Ronaldo, a sus compañeros Neymar y Luis Suárez, le ganó la carrera individual, por ahora obviamente, en cuanto a logros de equipo, Cristiano está por encima en esta temporada, porque es campeón de la Liga Española y podría hacerlo si se consagran en la Champions League. Bueno, voy a Rafael y después cierro con vos, quedate en línea, Rafael, algún otro tema, que ya estamos prácticamente clausulando al programa. Hugo, habíamos hablado al comienzo, ¿te acuerdas de un convenio que está por firmar o que se firmó entre el Ministerio de Justicia de la Corte Suprema, para dotar de mayor poder, si se quiere, a la Oficina de Captación de Comunicaciones, lo que era antes la OJ de la SIDE, la Oficina de Captación, es la que realiza las pinchaduras de teléfonos, obviamente por orden judicial. Este organismo que antes dependía de la SIDE, en el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, se lo pasó a la Procuración, cuando asume Mauricio Macri, se lo saca a la Procuración como una forma de quitarle poder a Alejandro Ángeles Carbó y se lo transfiere a la Corte Suprema. Ahora se está estudiando que la misma oficina tenga también acceso a bases de datos del organismo del Ministerio de Justicia, como la Inspección General de Justicia, el registro de propiedad inmueble, el registro de propiedad automotor, y al mismo tiempo se analizan firmar convenios similares con la UIF y con la FIP. De manera que esta oficina centraría no solo toda la información referida a la intervención telefónica, sino a la solicitud de información de los jueces cuando tienen una causa en trámite y requieren información, eso sobre si alguna persona tiene una propiedad, una embarcación, un vehículo, todo esto se canalizaría entonces a través de esta oficina de la Corte, con lo cual se agilizaría el pedido de información porque esta oficina tendría acceso directo a estas bases y entonces evitaría el paso por el organismo, cada organismo del Estado, del Poder Ejecutivo, se canalizaría todo a través de esta oficina que hoy depende de la Corte Suprema. Bueno, Rafael, mañana la seguimos, ¿qué te parece? Cómo no, hubo un abrazo grande. Bueno, ahí cerramos con Rafael Saralegui y te prometí para vos lo último, Gerardo. Bueno, actualicemos entonces los horarios de los partidos de esta noche que van a cerrar la vigésimo quinta fecha del torneo de primera división. A las siete de la tarde Olimpo recibe a estudiantes. Olimpo en la pelea por la permanencia, estudiantes queriendo ratificar su posición allí entre los clasificados en la siguiente Copa Libertadores, decía siete de la tarde en Bahía Blanca y después un partido muy interesante al menos en la previa en nueve y cuarto de la noche en el Bosque Platense Gimnasia que quiere recuperarse y volver a festejar frente a River que necesita una victoria si quiere soñar con arrebatarle el título a Boca. Muy bien, llegó Carlos Kledic y así que seguimos con él haciendo algún comentario de River. Te mando un abrazo, te esperamos mañana por acá. Un abrazo grande. Bueno, Gerardo Puig entonces con todo el deporte diciendo, como venimos diciendo que comenzó el programa, que solo depende de River ser segundo hoy. Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Qué loco, ¿no? El fútbol. Qué bárbaro. Se quedó entre River y Boca el campeonato. Sí. Parece, ¿no? Independiente, yo diría, Independiente tiene una chance. Está 8, con un partido menos, puede estar a 5 y ganándole a Boca estaría 2. O sea que también, yo creo que es el tercero en cuestión en este momento. Decía lo mismo esta mañana, decía lo mismo esta mañana, Gerardo. Porque tiene que jugar con Boca. Sí, bueno, además no todos los partidos van a encontrar ayudistas de los árbitros. ¿En cuánto sentido? Bueno, ¿en qué sentido lo diría? Que vino, está resentido desde el sábado a la noche. Hay que ganarle a Boca también, Huracán, ¿eh? Porque si no, nos comprometemos. ¿Cuánto van a poner? Los muchachos hace como 3 meses que no cobran. Ahora, uno calcula, uno dice a priori, después lo vamos a charlar con Tomás también en el programa, uno dice a priori, y Boca tiene estos partidos difíciles, Newbe, Huracán. Después viene fácil, Aldocibi, Olimpo. Mirá Aldocibi. Mirá Aldocibi, Gonzalo Lorenzo. O River, que dice, bueno, tiene difícil con San Lorenzo, con Racing, mirá San Lorenzo, mirá Racing. Me parece que en este momento del campeonato los difíciles son los que pelean en descenso, más que los candidatos. Y sí. Porque se juegan la vida para quedarse en la categoría. Mirá, por ejemplo, ayer... Mirá Arsenal, Mirá Temperle. Temperle, Arsenal. El segundo equipo de ella. Claro. Colón venía... Ah, 3 a 0. Banfield venía a Barba, a Tucumán 3 a 0. Pues, todo muy loco, por eso. Bueno, todos jugaron para Boca y para River, obviamente también para Independiente sabe aprovechar su momento. Veremos, a mí me da esa cosita como hincha de River, pero además que no quiero que sea el campeón Boca, porque es natural, eso yo lo pongo de manifiesto. Uno dice, mejor que todos se sumen a la pelea, ¿no? por las dudas, River no llegue. Bueno, ahora es su mano a mano, prácticamente. Claro, ahora es su mano a mano. Es su mano a mano. Bueno, Carlos, nos vamos, exprimimos bastante el tema Brasil, me parece que sigue siendo lo más importante para la Argentina, inclusive. Sobre todo por sus consecuencias, ¿no? Sobre la economía. Creo que la gran clave es el tiempo que dura esta crisis, mirándolo desde el lado argentino. Claro, si se prolonga en el tiempo o si es así fugaz. No parece. Sí, no parece, porque el temer está bravo, ¿no? Bueno, Marcela, datos actuales, ¿tenés? ¿Todavía no? No, todavía no, nos vamos con los de las 10, con 16 grados de temperatura, está muy agradable. Muy agradable, y la verdad que yo cuando amanecí hoy pensé, bueno, abrigarse, veníamos en fin de semana, frío el sábado, a la noche, todo, ¿no? Y hoy no, es un día primaveral casi. Sí, 16 es la temperatura actual, también el porcentaje de la humedad ha ido descendiendo, ahora es de 39.